Bueno guacho, estamos en la grabación más manija de la historia porque yo soy manija Hermanito, ¿cómo estás? Acabo de grabar un temón con Marky Subí un thriller a Insta de manija y la gente ya está pidiéndomelo a una banda No sé, escuchalo y fíjate qué onda, pero creo que quiero sacarlo ya Amigo, lo acabo de ver, callaste una bocha, no tendrías que haber subido eso Pero bueno, tranca, me recibe igual, esperaría un toque para sacarlo Porque nada, con todo lo del disco y todas las cosas que tenemos que hacer Amigo, ¿qué onda? Ya sé que me dijiste que teníamos que esperar al disco para ver qué onda con Emocional Pero tengo unos temas más ahí que no quiero sacar yo después del disco Capaz podemos florear alguna en el tiempo que tenemos hasta que salga el disco Emocional y estos tres temas se llevan re piola juntos Podemos hacer un proyectito antes, corte un EP antes del disco ¿Qué te parece? Recién amigo, terminé de escuchar los cuatro temas y doblo, me encantó Estoy bien amigo que vos, me encantaría hacer algo con todo eso Estamos medio jugados con los tiempos, pero podemos ver qué podemos hacer No sería la primera vez que hacemos una locura de estas Estaba pensando que también lo hicimos así rápido Pero no sé si lo quiero sacar los cuatro solo con una foto Yo haría cuatro videolyrics o mínimo sacar un videoclip Yo creo que para Emocional podría quedar piola hacer algo Me sirve lo de sacar un videoclip amigo, solo que estamos bastante jugados con los tiempos Pero tanga, creo que sé a quien le podemos decir Escuché los cuatro temas del EP, me encantan Si tenemos que elegir uno para hacerle un videoclip, me quedo con Emocional Si le hacemos un video, yo haría una película No haría nada de playback, no haría nada común Haría una película, cada imagen refleje todos los sentimientos que transmite la canción Amigo, creo que qué onda Y mirá amigo, sinceramente, o sea Sacar un EP, más encima que le quieren hacer un video Distribuirlo, o sea, en tan poco tiempo Es medio jodido amigo, pero sé que tenemos el equipo Sé que somos los pibes y que lo podemos hacer Así que, mándenle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!